Música Servicio integral de exportación Aprende a exportar con nuestro servicio integral de exportación Nosotros contamos con asesores que te guiarán a exportar paso a paso para que tu proyecto exportador tenga éxito Además te ofrecemos el servicio web para ser competitivo y lograr el posicionamiento en el mercado y una mejor imagen competitiva Técnica de exportación Todos los requisitos, trámites y costos para una exportación exitosa te ayudamos con todos los requerimientos que necesita tu producto para poder ser exportado exitosamente así como tener la aprobación de las entidades locales y extranjeras adanueras y otras relacionadas Selección de proveedores Te ayudaremos a contactarte con proveedores en el exterior Negociaremos y estaremos contigo durante el proceso de cobro y envío de mercadería hasta el país de destino Proceso de exportación Te acompañamos en tu primera exportación ya sea la exportación de nuestras o cantidades pequeñas utilizando exportación simplificada o trayendo cantidades mayores mediante exportación definitiva Participamos activamente en tu primera etapa como nuestro emprendedor exportador Identidad corporativa Creamos la marca comercial para tu negocio desde la creación de tu logo, los colores de tu empresa y todo el material visual para que puedas promocionar tus productos importándolos ante los clientes en el Perú Página web Tu negocio en internet Crea un catálogo virtual con todos los productos que vas a traer inclusive te puedes animarte a venderlos en línea Búsqueda de clientes Elaboramos tu plan de ventas Existen diferentes alternativas para que puedas promover tus productos y conseguir cada vez más clientes En mi empresa propia elaboramos un plan y te ayudamos a usar diferentes herramientas para aumentar tus ventas Asesoría gratuita Solicita una asesoría gratuita con nosotros llamando al 4343517 o escribiendo a info.met.p preguntando sobre el servicio integral de exportación Nos podemos reunir, conocer tus necesidades, explicarte todo el proceso de exportación y de qué manera nuestros programas te pueden ayudar Recuerda la asesoría es 100% gratuita y puedes encontrar una oportunidad para mejorar tus finanzas personales a corto plazo Público general 4.000 nuevos soles Precio para alumnos 3.500 nuevos soles Incluye 6 etapas desarrolladas en 4 a 6 semanas de trabajo de acuerdo a tu disposición Identificación del producto con potencial importador Elaboración de ficha técnica Búsqueda, selección y negociación con proveedores en el exterior Te acompañamos durante todo el proceso de importación Marca comercial e identidad corporativa Página web para comercial tus productos importados Búsqueda de clientes y técnicas de ventas para productos importados en el mercado local Además, asistencia por todo un año durante la primera etapa del proyecto de importación